Hemos pedido nosotros la ayuda económica para seguir llevando este asilo. Las hermanas han trabajado durante 63 años, 24-7. No hay ni un día de vacación, no hay ni un día de fin de semana. ¿Por qué? Porque ese es nuestro carisma. El servicio total entregado con alma, vida y corazón al servicio de los más pobres. No estamos reclamando esto, sino que les informo para que ustedes se enteren, a fin de que no desvirtuemos, no deciversemos la información para causar polémica de ciertos grupos que puede haber interesados. Ustedes tienen que saber que este hogar recibe una ayuda del Estado. El Estado, a través del MIEF, nos colabora con 258 mil 37.04 dólares cada año. Y nos colabora cuando el Estado decide, no cuando debe darnos. Por lo tanto, hay empleados que se pagan con esta cantidad, que están sin sueldo varios meses. No se puede alimentar a los ancianitos cada tres meses o cada cuatro meses. Sin embargo, por gestiones de las hermanas, por la ayuda del pueblo, nunca se ha dejado de alimentar y de dar la parte de salud a los adultos mayores. La comunidad aporta exactamente con 122 mil 28.76 dólares para que pueda funcionar este hogar. En total tenemos un déficit anual de 196 mil 818.74 dólares, que es imposible sostener este asilo. Por eso es que nosotros pedimos al ilustre municipio que se hiciera un cargo de este asilo de ancianos. Entonces, solo para liquidar al personal, que así nos ha pedido el municipio y está en su razón, que entreguemos todo saneado, estamos invirtiendo 127 mil 518.60 centavos para liquidar a todo el personal. De tal manera que todo quede saneado. No dejamos con deudas por pagar, con deudas por cobrar, no estamos dejando esto. Yo agradezco al señor alcalde que está asumiendo esta obra social por el bien de los adultos mayores de este pueblo. Estamos dejando nosotros para dos meses insumos, como son pañales, desinfectantes, pañales húmedos, ropa, medicina, víveres no perecibles, cillas de ruedas, unas nuevas, otras media usadas que han gestionado. Las salas están equipadas, están con sábanas nuevas, sobre camas. Todo estamos dejando para unos dos meses para los ancianitos, porque el mies no cancela a tiempo. Así es que yo pido de la manera muy especial no terribensar este asunto, no convertirlo en acto político, porque no se trata de eso. Se trata de un servicio social según el carisma de nuestros fundadores. Aquí está doña Carmita, quien está al frente como presidenta del patronato, que estamos haciendo todo el proceso debido y los papeles pertinentes para hacer el traspaso. Primero a la Junta, que es responsable de este inmueble, y luego al municipio. Está en buen camino avanzado esto y así evitemos muchas situaciones que dificultan este trabajo.